Las noticias que inundan nuestros medios de comunicación. Acaba de salir una noticia interesantísima. Una página web que devela los tweets que han borrado los políticos del mundo. ¿Sabe que ahora todo el mundo tiene esta arma de doble filo del Twitter? Y todo el mundo pone, voy a hacer mercado. Y una foto con las bolsas. Mira, voy a bañar al perro. Vente, Fifi, ven para acá. Y el perro, ven, ven, una foto. Y el perro mojado. Todo el mundo publica su vida íntima en el Twitter y es un arma de doble filo. Hay gente que se da a conocer de buena manera, hay gente que se da a conocer de mala manera. Y los políticos también pasan por ese filtro que pasan muchos artistas que han saludado a la China del norte y a la China del Sur, como todos sabemos, que la China está dividido en el norte y el sur, el este y el oeste. Y Dios bendita la China. Hay presidentes. Imaginemos lo que pueden borrar ciertos presidentes que podemos enterarnos. Gente como de repente, bueno, presidentes y políticos. Peña Nieto, que ahora mismo está en campaña. Imaginemos un tweet de Peña Nieto. I'm sexy and I know it. Ay, no, no, me estoy develando. Esto lo tengo que borrar. Obama. Estoy cansado. Me voy a Bahama. Ah, no. Esto me devela, me devela. Vamos a borrarlo. Clinton. Alguna chica que se fumara este tabaco conmigo y una foto con tabaco. Ay, no, esto, dígame si lo ve Hillary. Se molasta. Hillary, por ejemplo, poniendo un tweet que diga, te extraño, Cartagena. Cartagena, eres mía. Bueno, ahora los políticos tienen que cuidarse de todo lo que ponen en el tweet porque hasta los tweets borrados serán delatados con esta página web. Así que pendientes que estaremos ahí con ese ojo a visor. La segunda noticia. Esta niña que al parecer empezó a dormirse en mayo y despertó en junio. Estaba tan dormida como todos los que están en este estudio, que están así. A punto de quedarse dormido. Están así. Yo voy a traerme mañana una mecedora para que les mesan. Y todas en vez, ponme una de sueño. Porque todo el mundo está así dormido. Bueno, esta niña empezó a dormirse en mayo, despertó en junio porque tiene un síndrome que se llama de bella durmiente. Es el síndrome que le da poquita gente en la vida, pero parece que le da como un sueño, un sueño profundo, un sueño como el de Martin Luther King, que es un sueño grande, 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 que ya no sabe qué hacer con ese sueño. Entonces dice, un momentico, que voy a dormir. En mitad de un examen de matemática, la niña se para y se va a dormir para su casa. Y dura dos o tres meses durmiendo. Se para. Después de 20 horas de sueño, va al baño, orina, toma agua y dice, un momentico, que voy a seguir durmiendo. Esa mujer ha podido caer al gobierno, le cambian al novio, le tumban la casa, le hacen lo que hacen y a esa mujer no le pasa nada porque ella sigue durmiendo. Tiene un sueño muy grande como el de Martin Luther King. Es lo que llaman el síndrome de la bella durmiente. Amiga mía, si usted mañana la invita a salir un hombre muy feo, dígale, mire, ¿usabe el síndrome de la bella durmiente? Me acaba de dar un sueño, que eso no lo es para nadie. Mire, yo me puedo dormir en ese carro, así que mejor no me busque porque estoy inhabilitada por el sueño tan grande que tengo. Un sueño que se llama bella durmiente y Martin Luther King juntos. Celebremos hoy juntos el Día de la Bandera Americana, que ustedes tampoco saben para qué se celebra eso, y usted dirá, pero si yo soy latino, yo no sé ni cómo, ¿cuántas estrellas tiene la bandera? 24, 22, 42. ¡Un b*** de estrella! ¡Feliz Día de la Bandera a todos los ciudadanos americanos que supuestamente saben para qué existe la bandera americana!